Todo un país, unido a través del ciclismo. Muchas gracias, el grupo es bien nutrido y nosotros pasamos. El ciclismo, en nuestras venas. ¡Ciclismo! ¡Nos metemos en nuestros móviles! La segunda versión de la Vuelta a Bolivia de ciclismo. Del 31 de octubre al 8 de noviembre del 2009. Transmite el Grupo Fines. Transmite.